Yo sé bien, esta noche tú me quieres ver No importa que tú estés con él Tú solo apagarás el cel y conmigo verás el amanecer Terminaremos juntos en mi cuarto esta noche es de los dos Como queríamos, lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada y lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Tres de la mañana y solo yo quiero ver Como tu vestido se comienza a caer Como el tiempo es oro no se puede perder Dime que vas a hacer, casi va a amanecer Solo te estoy dando más felicidad Por eso me buscas, siempre quieres más Al final conmigo tú te quisieras quedar Dices que soy tu debilidad Lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada y lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Solo tú y yo, perdámonos Hagamos que la noche olvide el reloj Tú quieres lo mismo, mami, dime si no Que nadie se entere de lo que aquí pasó Solo te estoy dando más felicidad Por eso me buscas, siempre quieres más Al final conmigo tú te quisieras quedar Dices que soy tu debilidad Yo sé bien Esta noche tú me quieres ver No importa que tú estés con él Tú solo apagarás el cel Y conmigo verás el amanecer Terminaremos juntos en mi cuarto Esta noche es de los dos Como queríamos Lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Y lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Yeah, yeah MV Yo one on the beat Dímelo, Rolo Bull N Infinity Music Lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Dímelo, Rolo Pero tu novio de esto no sepa nada No digas nada T simple Y lo necesitaba Lo necesitaba